Ah, ¿y la cumple dónde está? ¿La cumple? ¡Ah! ¡Ah! Este está apagado, no sé. ¡Ya! Esta canción se llama Mundo al revés. ¡Buena, buena! ¡El single! ¡El single! ¡La cumple! ¡Ya! 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 ¡Llega el carnaval! ¡Todos a venir! ¡Por qué no! ¡Ya! ¡Todos a llorar! ¡Todos a llorar! ¡Por qué no! Y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, que es, sembrar en cielo y ver, y vamos a ir por tu lugar, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.